Aquí atrás, behind the musgo, behind the musgo, tío, ¿por qué nunca he usado esa broma? Qué locura, no sé si está Mainovo hoy en el chat, pero me ha enviado una mystery box, ahí está, estoy, estoy Hoy tenemos unboxing en directo, Black Cock Hire Unboxing Empezamos Esto es lo que me ha preparado Mai y no sé lo que hay, tío, está muy bien preparado, ¿eh? ¿Cómo se nota que hay mano femenina aquí? Hay cariño, exacto, cariño femenino, el más valorado y el más difícil de conseguir ¡Pum! Mañana no amanezco vivo en Twitter Poco se ha hablado de esto, primer unboxing con el Black Cock en la cabeza Como sea otra Granny Pony, cuida la J, J, J Sí, sí, esta vez no se lo ha dejado en la mano Pareces pintor alemán, me falta el picote Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, es que bro, es que esto es una locura Aquí hay amor, hay detalle Primero, esta pegatina en la que pone mi nombre, Nisho Vox, curradísimo, porque pone Vox Que es lo que siempre esperamos en este canal Y la foto, mi foto favorita, mi foto de perfil Muy robusta y muy buena Eh, bueno, 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 bueno ¿Cuánto te ha costado esto, May? Esto es una locura Buah, y está perfumado Justo mientras te estoy viendo, te estoy haciendo el regalito que te enseñé por MD Let's go Solo regalos, uh, caja increíble, el dibujito, esto perfumado Papel de este de burbujitas, papel de este, hostia, esto de verdad A ver, esto de que va a ser solo embalaje, ¿qué es, bro? La broma está pasando ya de... Otro, otro más Nada, nada, está aquí Dios, Dios, ¿cuánta bolsa hay aquí, bro? Qué locura, el tigre se hace con esto, siete vídeos de loops Me ha regalado un chocolate de Willy Wonka Tío, esto está muy trabajado Siento ser un pesado y repetirlo 15 veces Pero está muy currado Eh, no, 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 nunca me han preparado algo así Esto es una locura Vale Aquí viene un clip Esto es para los billetes Esto es para todas las promos que he hecho Para sujetar los fajos Calendario misógino 2024 Qué locura No me lo puedo creer, esto es increíble Esto es la hostia Esto es la portada Enero Tenemos este increíble outfit Misho seductor Tenemos, enero es Misho seductor Tenemos febrero Que es Misho sensual Me gusta mucho Tenemos marzo Misho kebab Esto es todas mis fotos de cada mes Ha elegido su foto favorita de mi Instagram Y la ha puesto Abril Misho fachero Mayo Baby Mish Mirad la cara a la Baby Mish Tenemos junio Que es Misho nada ¡Ah, qué pasada! Julio Misho sin hombro El Misho de la velada Agosto Barbie Misho Septiembre Misho Ali 21 días En octubre Tenemos a Misho estafador En noviembre Y el último Misho millonario Directamente sería Misionario Y por último Esto Que yo creo que son como Fases de la luna Tenéis la fecha Y cómo es la luna En ese día Pues nada Vale, siguiente ¡Ah, papel! ¡Ah, sí! Ponle más papel ¡Ay, burbujitas! ¡Sí, papel! ¡Oh, only paper! ¡Oh, más, más, más! ¡Dame más papel! ¡Hostia, qué locura! Kron, sí, milfs, 21 días El Tito Musguiño El hombre Wanji Ni lo queda Nada, esto es una pasada, tío Joder, qué locura A mí estas cosas me hacen mucha ilusión Porque sé que habéis gastado tiempo En hacerlas, dibujarlas Esta chica es una artista Increíble De hecho, esto es suyo Que no lo he dicho antes Esto me lo regaló ella Y ahora me hace este pedazo de regalo Me parece una pasada Esto lo voy a colgar Quiero que se vean en el stream Esto me parece increíble Cuando se le enseña a Nile a Wanja Van a querer llorar ¡Oh! ¡Paper! ¡Oh, sí! ¡Buah! Aquí tenemos esto A ver si lo puedo enseñar por dentro ¿Qué ha pasado? Sí, es que aquí están todos los dibujos ¡Buah! Claro, es que esto Complicadez para Twitch Compaltan, compaltan A ver, os cuento, os cuento Ha sacado un cómic Y tengo el honor de salir en el cómic Sé que salgo en este cómic Yo todavía no lo he visto Entonces, luego me lo voy a gozar Literalmente Luego me lo voy a ver bien Dentro de este Instagram también tenéis Donde podéis comprar el cómic Sé que aparezco en este cómic Porn cómic Blackcock cómic Y me mola muchísimo O sea, quiero verlo Se puso raro, Christ ¿Qué habrá aquí? Claro, es que ¿qué habrá aquí? Vale, primero quiero ver este Misho Esta, fuera de coñas No te la leas en stream Te había mandado Y empiezo a leer todo ese stream Aquí tenemos Este dibujo En el que pone Then I realize it If you feel lost You just have to turn around Anal ¿Anal? Pone Ant Pone Ant No pone Anal No pone Anal Go back To where you come from No pone No, ¿cómo? Cuando te sientas mal Analmente Vuelve de donde venías Ve de donde estabas Donde fuiste feliz Y empieza de nuevo Vamos con el tocho, ¿eh? Es que hay muchas cosas guapísimas A ver Esto es arte Obviamente tiene que estar bien empaquetado Porque si no Se te rompe Y a tomar por culo ¿Os acordáis del tigre? Tigre, bro Debería darte puta vergüenza O sea El tigre me dice Una mystery box de comida De canarias Digo, tío ¿Por qué está llena de grasa? ¿Por qué hay dos dedos de grasa? Me dice Ah, es que puse dos chorizos Y empezaron a soltar grasa Y cuando me di cuenta Dije Hostia, la que he liado Y los quité O sea Bro, qué locura Esta mujer Ha empaquetado todo increíble Y este pedazo de cabrón Se la ha sudado, bro Creo que esta mujer Es la única normal de este chat También os digo, ¿eh? Bueno, a ver Normal Buah Qué locura Qué locura Son muchas fotos mías De la velada Buah Qué pasada No me lo puedo creer Esto para mí vale muchísimo Porque esto es algo que yo no puedo comprar Me parece una pasada Con su propio arte Y me parece increíble Y ha puesto abajo Hay días y días Hay días y días Cuando alguien lo vea hidratar Qué guapo está esto ¿Por qué pone abajo Hay días y días? Es una gran frase De un gran pensador Yo tengo que evitar A toda costa Que algún día Mi madre pueda ver esto Porque algún día En un stream Lo ve aquí Y dice ¿Cómo? ¿Tienes un cuadro tuyo Y no lo tengo yo? ¡Bum! Robado O sea, es para mí Si ella ve esto Yo me he quedado sin esto Último paquete Ojito cuidado, ¿eh? Es el que más abajo está Y tiene un papel Por encima del papel No miro Miráis vosotros Ahora sale un pedazo De pollón enorme ¿Sabes? Como mi brazo ¡Aaaah! Pedazo de pollón tiene Pero no sale ¡Aaaah! Entre broma y broma Este es el último El Tito Musgo Con la sesión De Neil O'Hetterson De Mohamed Ali Va, qué pasada, tío Qué auténtica pasada Me parece increíble Aquí tengo un problema Y es Mi madre, obviamente Le tengo que regalar uno 100% Porque no hay otra manera Claro ¿Es demasiado turbio Poner mis propios cuadros En mi propia habitación? Sí, sí es Tener tu casa Lleno de cuadros De tu cara Es muy narcisista Así que Sigan este enlace A ver Voy a ver este enlace ¡Mmm! ¡Qué interesante! Yo creo que la gente Debería seguir este enlace A lo mejor hay algo Algo importante Detrás de este mensaje ¿No? Cámbiate el pelo Y seguimos De verdad Me vais a crear un Un trauma Totalmente en contra De René ZZ Me he comprado esto Y diréis Bro, qué cojones es eso El otro día Vi que hay unas consolas De juegos retro Esto yo lo puedo enchufar En el ordenador Y puedo jugar Al Super Mario Al Contra Al Sonic O sea, todos esos juegos míticos De los años 80, 90 Hipermíticos Están aquí dentro Entonces lo puedes enchufar En la tele Y empiezas a jugar Vale A ver qué más tenemos Voy a abrirlo Totalmente sorpresa No sé qué cojones es Ah, esto no es para mí Esto lo habían pedido a mí Vale, pues ya lo he abierto No lo puedo creer Nada, digo que me llegó así Digo que me llegó abierto Aparte de esa increíble caja Que me ha mandado Os va a parecer loquísimo Pero me ha mandado Otra puta caja Es que está loquísima De verdad Es que May Es que vaya locura ¿Eh, May? Viene con la misma pegatina Y hay papel papel, 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 papel 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 Tigre, tenemos vídeo